Pues muy buenas, un saludo y encantada de estar con vosotros en esta charla meditación de hoy que le he puesto el título de autoexigencia si realmente uno está contento con lo que da o siente que nunca es suficiente. Eso nos pasa, ¿verdad? El tema de la autoexigencia es una enfermedad de muchas personas, aunque no lo parezca, y yo diría que hay una autoexigencia sana, sana porque está bien que nos estiremos un poquito para crecer en la vida. Si no tenemos el espíritu de estirarnos un poco, de querer ser un poquito más pacientes, un poco más tolerantes, intentar aprender algo más, intentar si voy a pasear cinco minutos, pues diez minutos, quince minutos, poquito a poco, por aquello de estirarme y estar más ágil y mejor. O sea, que ese tipo de autoexigencia controlada, consciente, que tú eres la que decides, es saludable. Lo que no es saludable es cuando la autoexigencia te lleva a ti sin que tú quieras y entonces eres controlado por una inercia de exigirte más de lo que tu ser está dispuesto a. Y pensando así a fondo, ¿qué hay detrás de esa autoexigencia extrema? Luego profundizaremos un poco más. Pero detrás de esa autoexigencia, ¿qué hay? ¿Por qué me exijo tanto? ¿Por qué doy más de mí de lo que puedo dar hasta llegar a veces a quemarme? ¿Por qué nos estiramos tanto? Y detrás de todo eso hay una falta de amor al ser. Por un lado no me amo lo suficiente, por otro lado hay una presión de la sociedad, una presión de la familia, de que hay unos estándares, unos modelos que son más valorados, más aplaudidos y no nos damos cuenta y queremos ser amados, queremos ser estimados, queremos ser incluidos y hacemos lo que sea, aunque no nos demos cuenta por estar incluidos entre los que son más apreciados. Y cada uno tendrá su historia familiar, pero lo que hemos vivido de pequeños sin querer lo arrastramos después de mayores. Si cuando ha sido pequeño y ha sido muy gracioso han dicho, es que mi hijo es muy gracioso, es encantador, gracias a él la familia siempre está bien por las gracias que hace. Pues tú sin querer grabas en tu programación interna que yo tengo que ser gracioso para que me amen. Entonces no me permito un día de tristeza, no me permito un día de mal día porque tengo que hacer gracias porque es así como me aman. O también la persona que siempre está ayudando y sin querer, sus padres o con toda la buena intención del mundo, tengo una hija excelente, es que me ayuda en todo. Los niños pequeños, bueno, como está ella y lo hace todo, no sé qué haría sin ella porque es tan servicial, ayuda tanto. ¿Qué graba la niña? Que soy querida cuando soy servicial, cuando ayudo mucho, cuando estoy disponible. Entonces esa es la dinámica que voy a seguir para sentirme amada, para sentirme valorada. Y como eso, pues la persona que estudia mucho y tiene que estar estudiando y preparándose y sacar las mejores notas porque es muy querida, porque saca nueves, porque saca dieces, mi hija saca todo matrículas, es que va a ir a la Universidad de Harvard, es que sabes, claro, la niña no puede conformarse con menos porque esa es la manera en la que sus padres le aprueban, la aplauden y la quieren. Y todas las demás formas de ser las dejamos de lado, siempre practicamos aquella en la que somos amados. Finalmente todos queremos ser amados, incluidos, integrados. Eso es lo que buscamos. Claro, eso está bien de pequeños hasta la adolescencia, pero lo que ya no queda tan bien es que cuando ya tenemos una edad más adulta nos siga gobernando ese patrón y no podamos ser nosotros mismos. Entonces ese tipo de autoexigencia. Estaba imaginando como dos jardines, un jardín a la vista de todos y un jardín en la parte trasera. El jardín que está a la vista de todos es aquel por el que a mí me valoran, porque todo el mundo ve todo lo que yo hago y me exijo y hago cosas y todos lo valoran y todos lo aplauden y ese jardín está súper cuidado. Pero en la parte trasera hay un jardín que no le dedico tiempo y está lleno de yerbajos. Es el jardín de mis sentimientos, de lo que yo realmente siento en el fondo de mí, de lo que a mí me gustaría, de mi estado de ánimo. Entonces ese jardín interno de mi ser verdadero lo dejo un poco descuidado, porque nadie se entera, nadie lo ve, nadie lo valora. Solo yo sé lo que hay en mi interior. Y a veces por quedar bien de cara a la galería, por estar muy bien de cara al exterior, nos exigimos, sacrificamos nuestro propio ser y en lugar de ser, hacer. Nos convertimos en hacedores en lugar de seres. Estamos en el mundo de la actuación, de la representación, de cuanto más haces, más vales. Y eso pasa como con las personas que, supongo que aquí ya nadie fuma, pero las personas que fuman, al principio uno o dos cigarrillos, luego tienen que ser cuatro, luego tienen que ser seis, luego más y más para que te produzca el mismo efecto. Y cuando lo dejas no te sientes tú, dependes de esa cosita que te da la satisfacción y la tranquilidad. Y la autoexigencia es una adicción también. Tengo que hacer más, tengo que dedicarle más tiempo a esta persona, tengo que estar, dormir menos, porque así tengo más tiempo, porque así tengo todos los detalles cubiertos y tengo que comer menos, porque tengo que estar delgada, tengo que estar en forma, tengo que dar la talla y ahí estamos. Estamos fuera, trabajando por fuera, en detrimento de nuestro ser, que se queda, pues ahí un poquito angustiado, un poquito herido, porque no le presto atención. Y esa vocecita que quiere también expresarse, que quiere ser auténtica, se queda escondida porque hay un modelo exterior que me está diciendo que vaya por ahí. Y como son tantas personas las que en masa van en una dirección, si yo voy en mi dirección interna me quedo sola y por eso no me atrevo a decir no y digo que sí y hago lo que el mundo quiere. Y esa autoexigencia me lleva a la enfermedad, me lleva a la depresión, me lleva a quemarme. Incluso algunas personas que se habían entregado mucho, que se habían dedicado mucho a alguna causa en la que creían, después se polarizan en el sentido contrario y no quieren saber nada y no quieren hacer nada y tienen miedo de volver a caer en lo mismo. Entonces dicen, sí, pero no, no quiero mucho, no sé acaso que me vuelvan a coger y vuelva a enfermarme y vuelva a padecer porque no controlo, porque a veces pierdo yo mi identidad y soy llevada por la voluntad de otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero como siempre los extremos no son buenos, ni blanco ni negro, sino gris. No se trata de exigirme y quemarme y tampoco se trata de autocentrarme, yo, yo, mí, me, conmigo, solo yo y olvidarme también de los demás. Entonces lo que te trae bendiciones, lo que te trae salud es el equilibrio. ¿En qué medida yo doy y en qué medida me doy? ¿En qué medida mis necesidades están cubiertas? Estoy contenta, cuido mis sentimientos, cuido mi estado de ánimo, cuido mis hobbies, cuido mis necesidades y desde ahí voy hacia afuera y también atiendo a los demás, porque la felicidad viene de ese intercambio dinámico, ese equilibrio dinámico entre yo y los demás en una perfecta armonía, sin que yo esté en un extremo o en el otro. Pero ahí tiene uno que estar como muy atento, ¿no? Porque hemos visto muchos casos. Por ejemplo, me contaron de una niña pequeña, pues que era gimnasta y que se preparó muchísimo para hacer esa exhibición, esa puesta en escena delante de su padre, que era un empresario muy importante y se esmeró muchísimo para delante de su padre hacerlo lo mejor posible. Y era muy pequeña, pero quería que su padre la viera. Y claro, hicieron esa representación y su padre ahí estaba y después se fueron de comida y la niña no le quitaba los ojos a su padre, mirándolo, mirándolo, a ver si su padre le decía algo. Y todo el rato ahí mirando a su padre y al final se decidió, dijo, papá, ¿te ha gustado mi representación? Y su padre le dice, sí, pero ¿tú viste la niña de rojo? ¿Viste la niña de rojo cómo danzó? ¿Viste qué bien que lo hizo? ¿Podéis imaginar cuando un padre te dice esto y te hace, te dice que la otra niña mira cómo lo hizo sin decirte a ti lo bien que lo has hecho? O sea, esa niña se quedaría atragantada ya a partir de entonces, pues, ¿qué iba a hacer? Por ejemplo, hay otras personas que se quedan hasta las mil por la noche haciendo un trabajo para la universidad o un trabajo para presentar el proyecto en la empresa, lo que sea. Todo perfecto, la letra perfecta, las imágenes perfectas, horas y horas. Y ahora vas y lo presentas en el trabajo y no les da tiempo a mostrar tu proyecto. O lo dicen un minuto de pasada rápidamente y todo lo demás es importante. Y tú te has dejado el sueño, tus esfuerzos, todo tu esmero, toda tu exigencia para mostrar el mejor trabajo. O las mamás, ¿no? Que están ahí pendientes de todos los detalles, de que todo esto en orden. Vienen los invitados, la mejor comida, todo en orden. Y va y resulta que se retrasan y no llegan y no te avisan. Y tú has hecho la comida calentita, todo a punto. Y nadie le ha dado importancia a toda tu labor, toda tu exigencia por la excelencia de dar lo mejor, de que estén a gusto en tu casa, finalmente por ese amor dedicado y olvidado de dártelo a ti. Porque tú has sacrificado tu descanso, tu aseo personal de ponerte mejor, tu tiempo en pro de haber dado a los demás. A mí misma una vez me acuerdo que me estiré muchísimo para preparar una cena. Tenía que viajar de un sitio al otro. Al día siguiente trabajaba pronto. Iba cargada con la cena para estas dos personas. Preparé la mesa en otra ciudad. Lo dejé todo a punto. Y luego me llaman y me dicen, bueno, es que llegaremos tarde y ya llegaremos cenados. Entonces dije, bueno, pues lo dejo ahí para mañana lo tenéis, regreso. Y bien, lo vas encajando, pero dices, bueno, ¿merece la pena sembrar tanto en un terreno estéril, en un terreno donde nadie valora tu tiempo, tu dedicación, tu esmero? Bueno, aquí, por ejemplo, os pongo un caso bien reciente. Poquitas personas apuntadas a los cursos. Poquitas personas. Las hemos llamado, les hemos avisado. La profesora ha venido desde lejos aquí a dar el curso y ha venido y no había nadie. Y se ha esmerado por venir, por tener la clase preparada, por tenerlo todo a punto y los que tenían que venir tampoco han llamado para decir que no venían. Entonces, la pregunta del millón. Tengo yo que exigirme tanto para no recibir, no quiero decir aplausos, pero al menos algo correspondiente a lo que tú estás sembrando. No es rechazo a los demás, no es culpabilizar a los demás. Es la justa medida de las cosas. No poner más de la cuenta y sentirte bien. Hago lo que tengo que hacer y no más de la cuenta y me quedo bien. Y si tengo que decir no, digo no y me quedo bien. Pero ese no, no lo voy a decir con rintintín. No lo voy a decir emocionalmente como que no, ya no hago nada, ya te apañas tú. Para lo que habéis... No, digo no, tengo otras cosas. Disculpa, hoy no puedo. Bueno, pues si vienen al curso me llamas. No hace falta que esté yo allí con tanto tiempo de antelación. Cuando lleguéis me aviséis y pondré la cena entonces. Voy a hacer el PowerPoint, pero no me voy a quedar hasta las mil por la noche para hacerlo perfecto. Lo voy a hacer y lo voy a presentar en su justa medida, no con excelencia. Porque las preferencias de otros no son las tuyas. Los demás tienen su forma de valorar las cosas y lo que ellos valoran quizá no es lo que tú valoras. Así que ponle la justa medida. Y todos pues tenemos que ver hasta qué punto nos estiramos más de la cuenta y sentimos que no teníamos que dar tanto y tenemos que dedicar tiempo a nuestro ser, a nuestro jardín trasero que necesita de introspección, de silencio, de reconocer que yo valgo por lo que soy y no por lo que hago. Porque si sigo valorándome por lo que hago, seguiré haciendo y haciendo y me quedaré vacía porque los demás no lo van a valorar. Y si lo valoran será cinco minutos y luego tendré que seguir haciendo otra vez para que me vuelvan a valorar otros cinco minutos. Y estaré toda la vida corriendo, estresada, apagando fuegos, intentando demostrar que soy alguien que nadie va a reconocer. Porque lo que tengo que reconocer yo es cuando me pare y esté en silencio por las decepciones, porque mis expectativas no se han cumplido, no culpar a nadie, no rechazar a nadie, sino mirarme y decir, Elizabeth, a ver, ¿tú quién eres? ¿Por qué vales tú? ¿Quién hay detrás de todo esto que estás haciendo? Hay un ser desatendido, hay un ser que vale por lo que es, por sus virtudes, sus valores, sus poderes internos y vale por el hecho de existir. Entonces esa llama tiene que mantenerse encendida. Ese vaso de agua tiene que mantenerse lleno mientras tú haces las acciones. No tiene que vaciarse el agua porque entonces te secas. Es como si por la mañana te levantas, te duchas, te pones la ropa limpia y cuando llegue la noche la ropa tiene que estar igual de limpia. Eso quiere decir que mi ser interno permanece intacto, permanezco amable, permanezco pacífica, permanezco amorosa, permanezco alegre, limpia. Porque eso es lo que da valor al ser. Haga lo que yo haga, lo que vale no es lo que hago. Lo que vale es la energía que imprimo en lo que yo hago. Eso es lo que tiene valor. ¿De qué les sirven a unos niños, unos padres que están 25 horas al día trabajando, que llegan y les compran un montón de cosas del corte inglés pero no tienen amor en sus ojos ni tienen un ratito para escucharles desde el corazón, para jugar con ellos, para estar genuinamente interesados por sus estudios, por su estado de ánimo. Esos niños no valoran, o sea, no tienen amor. Entonces, ¿para qué se autoexige tanto el padre? ¿Para darle fincas en el futuro? Darle algo en el futuro cuando le estás privando en el presente de tu compañía, de tu tiempo, de tu amor, que es lo que necesita. Si tú tuvieras ese estado, el niño se sentaría a tu lado a gusto. Él no quiere que le resuelvas las cosas. Quiere que tú le des la energía, el poder espiritual para que él solo lo pueda resolver. Pero para eso tú tienes que estar bien. Tu estado de ánimo tiene que ser bueno. Tu energía tiene que ser de luz, de entusiasmo. Es como estas carreras que hacían antes de, no sé, pero en algún lugar, con una cuchara llevar un limón y llegar a la meta con el limón en la cuchara sin que te caiga. Entonces, el que gana no es el que llega corriendo y le ha caído el limón, sino el que llega a la meta, el primero, con el limón en la cuchara. Eso quiere decir que yo voy con el ser puesto, encendido, brillante, conectada, haciendo lo que hago. Si yo me estreso, si yo me exijo demasiado, yo no estoy conectada con el ser. Entonces hago mucho sin valor. Las acciones que hacemos cuando no pones el alma en ellas, cuando no pones tu energía en ellas, son como algo vacío, como cuando te regalan un, te hacen un regalo y ves que el envoltorio es muy bonito, está muy bien presentado, con un lacito, un papel chulísimo y lo abres y dentro no hay nada. Entonces, una casa muy bonita, todo preparado para los invitados y tú te sientas y te duermes, porque no vas cara al aire, porque te has desgastado, te has exigido y luego te pones a fregar, te pones a hacer y los invitados dicen, pero aquí estoy, estamos comiendo, pero ¿dónde está la anfitriona? Si es que no hay nadie con quien conversar. Esta persona está para irse a la cama, no tiene ganas de nada, pero eso lo tenemos que aprender nosotros. Nadie va a decir, descansa, no hagas, no, los demás quieren que hagas, que resuelvas, pero tú tienes que poner límites. ¿Dónde está mi justa medida en la que estoy fresca, estoy bien y he colaborado? ¿Dónde está mi justo medio? ¿En qué momento tengo que decir no? ¿En qué momento tengo que decir sí? ¿Y en qué momento tengo que decir no? Bien dicho, no mal dicho, porque si lo digo mal dicho ya he perdido los papeles y eso ya no sirve. Así que ese nivel de autoexigencia sana, ¿no? Quiero crecer, quiero estirarme un poco, pero con equilibrio, sin desatender mis necesidades. No puede ser que no tenga un hobby que yo tenga un tiempo para mí. Es muy importante que toda persona tenga tiempo libre para hacer lo que tú quieras hacer, que puede ser no hacer nada, que puede ser ir a pasear por el mar, leer un libro, hablar con una amiga, un tiempo de calidad donde tú eliges. No puede ser que seas una marioneta en manos de tu jefe, tu marido, tu esposa, tu hijo y que no tengas tiempo para respirar, tanto si eres tú masculino como femenina. Esto no puede ser. Entonces la sociedad puede poner sus estándares, los demás pueden exigir y yo elijo. Sobre mí decido yo, sobre mí opino yo, mis límites los pongo yo. Pero eso conlleva las consecuencias. Las consecuencias son que puede ser que alguien ya no me quiera, puede ser que alguien ya no me elija, puede ser que alguien me señale, porque ahora ya no soy tan trabajadora, porque ahora ya no soy tan cumplidora, porque ahora ya no soy tan alegre, tan graciosa o ya no soy tan perfecta. Ahora soy más imperfecta. Ahora se me ven más los defectos. ¿Pero qué quiero yo? ¿Ser como soy o ser un personaje de cara a la galería, apreciado, aplaudido y estimado, que está negando su propio ser? ¿Hasta cuándo va a durar eso? Así que este tipo de amor hacia uno mismo que se permita que salgan las debilidades. ¿Que lo hago mal? Bueno, pues si alguien me deja de apreciar porque lo he hecho mal, qué poco amigo era mío. Si es que por un error ya no me quieren o ya me juzgan o me critican o ya no quieren estar conmigo. Este tipo de amigos igual no los quiero en mi vida. Apreciaré a las personas por lo que son, el amor va a estar ahí, pero voy a poner cerca de mi vida aquellas personas con las que yo pueda tener una libertad de ser, de ser quien soy. Y también las personas que estén cerca de mi vida les voy a permitir ser quienes son. No quiero personajes, ni máscaras, ni personas que se estiren mucho para complacerme. Ni quiero complacer a nadie para que me quiera. Esa libertad de ser es fundamental para la salud. Y detrás de personas que parecen muy libres, hay personas que parecen libres de cara a algunos y están enfermas de tanta autoexigencia. Porque al final ese estrés se somatiza. Y hay problemas del sistema nervioso, problemas digestivos, problemas de sueño. No concilias bien el sueño, tienes pesadillas, te levantas ya en acción. ¿Cómo no te levantas tranquila? Vives en un estado de alerta constante, generando cortisol constantemente. ¿Cómo va a estar tu sistema nervioso? Entonces, atenta para ralentizar, bajar la velocidad y decir hoy no hago nada, hoy no voy a hacer esto, hoy me voy a pasear, hoy voy a leer, hoy voy junto al mar, hoy voy a escuchar meditaciones. Hoy hago ayuno de conversaciones tantas con tanta gente. O sea, ¿qué quiero yo para mí? Si no hago eso conmigo, voy a exigir a los demás. Lo que haces contigo, lo proyectas en los demás, aunque no quieras. Como tú no paras, dices, ¿cómo para el otro? Pero venga, ¿qué hay que hacer? ¿No ves que yo no paro? Tú tampoco. Y a lo mejor de cara a los demás de fuera eres muy amable, muy simpática, pero la sombra te sale en algún sitio y te sale a veces en casa con los tuyos. Claro, si tú estás tanto tiempo en la empresa, exiges a tu esposa que lo tenga todo hecho, todo preparado, todo en orden. Claro. Entonces, ¿qué tiene la esposa, marido o empresario en casa? Porque si solamente ejercemos un papel, los demás papeles no los hacemos bien, porque nos polarizamos en una faceta. En fin, no sé si vosotros entendéis lo que estoy diciendo, pero es una enfermedad que creo que el que más y el que menos la ha padecido o la padece o tiene alguien en su entorno que pasa por esa situación. Y a veces podemos ayudar a otros, pues haciendo nosotros un poco de punching, un poco de descanso, un poco de… para que el otro diga, ay, pues es verdad, pues yo también, pues voy a relajarme, ¿no? No pasa nada, me van a amar igual. Entonces, revisar, hacer una lista como ejercicio de cuáles son los criterios por los cuales yo me amo. O sea, ¿dónde encuentro yo mi autovalor, mi autoamor? ¿Me amo por los resultados? ¿Me amo por lo que hago? ¿Me amo por mi imagen externa? ¿Me amo por mi imagen interna? ¿Me amo por mis talentos? ¿Por mis habilidades? ¿Me amo por los aplausos? ¿Me amo por lo que otros opinan de mí? ¿O me amo por lo que soy? Con mis defectos y mis virtudes. Con mis puntos fuertes y mis puntos débiles. ¿Cuáles son los criterios honestos? Y si veo que hay una lista larga de autovaloración en base a criterios externos, que se me encienda una alerta y diga, ya está bien. Voy a dejar de depender de los demás. Voy yo a marcar un poco los motivos por los cuales me amo y quiero ser respetada por otros criterios. ¿Sí? Así que eso creo que es importante. Soy suficiente. Soy suficiente como he venido al mundo, con mis talentos internos, con mi forma de ser, con mi vibración y desde ahí voy a ir puliéndome a mi ritmo, a mi forma, como yo lo sienta. Y si quiero estirarme un poquito será porque lo decido yo, como yo quiero, cuando yo quiera, con quien yo quiera. Entonces eso será saludable. De lo contrario, pues puede ser que tengamos síntomas físicos, a veces palpitaciones, a veces ansiedad, a veces bloqueos en la garganta. No puedes expresarte porque tienes un nudo en la garganta, no sabes qué te pasa, no sabes cómo decir, problemas digestivos, malestar, temblores, te estás moviendo siempre, no tienes tiempo para estar escuchando a alguien con atención, mirándole a los ojos, disfrutar de una puesta de sol, disfrutar de no hacer nada, porque el cuerpo graba la vibración. Y si tu vibración constante es de estrés, de mucha aceleración, de mucha agitación, de mucho hacer, al final el cuerpo va solo y tú dices, pero ¿dónde vas? Aunque aquí le des otra orden, porque hay que pasar mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo cambiando la programación aquí para que después baje al cuerpo. Siempre el pensamiento es muy rápido y el sentimiento y el cuerpo es lento, como el relámpago y el trueno. Primero va el relámpago y luego va el trueno. Yo ahora puedo empezar a cambiar mi forma, pero hasta que eso lo note físicamente y cambie mi manera, tengo que tener paciencia y no decir, esto no funciona, sí que funciona, la meditación funciona, pero la meditación la tienes que llevar a la acción. Medito, hay que paz, hay que silencio, hay que bienestar y ahora eso me lo llevo a casa y me llevo la paz y hablo desde la paz y miro a la gente con ojos de paz y eso va sustituyendo la velocidad y va sustituyendo el estrés y la ansiedad. Y si llego tarde no pasa nada, porque como siempre llego pronto, por un día que llegue tarde, por un día que no cumpla y si los demás me dicen oye, ¿qué te ha pasado hoy? Pues mira, hoy he llegado tarde, hoy no puedo. ¿Vale? Ay, pues ya no es la que era. Pues no, no pasa nada. Pero yo tengo que aceptar la crítica, tengo que aceptar que la gente no me vea igual, porque ahora voy a ser honesta, transparente, como soy. Y eso tiene mérito. Cuando uno cambia, ayuda a otros a cambiar. Es la pieza del dominó que va haciendo que otros también entren en la onda de ser quienes son. ¿Sí? ¿Os parece que tiene sentido todo esto? No como palabras que endulzan los oídos, sino también como palabras que pueden ser prácticas y puedo empezar a partir de hoy, no a dejar mis responsabilidades, las voy a cumplir, pero desde el equilibrio, desde la tranquilidad, desde la autoapreciación, desde el autohonor, desde el autoamor, desde el autocuidado. La caridad empieza en casa. Cuídate y verás como todo sale desde otro nivel, desde un nivel de más esplendor y menos gasto. Estate tú bien y lo demás irá bien. Cuando tú estás mal, todo va mal. Cuida tu vibración, cuida tu estado, cuida tus pensamientos, cuida el jardín de detrás, que está lleno de hierbajos. Quítale las malas hierbas, pódalo, riégalo, medita en ese jardín. No te pases todo el día en el jardín de delante, porque ese ya lo tienes demasiado trabajado. Y falta el de detrás para equilibrar la balanza. Yo y los demás. Yo y la familia. Yo y los amigos. Yo y el trabajo. Yo y la comunidad. Yo y los vecinos. Pero que yo esté siempre bien. Si no, los demás, como una marioneta, me llevarán por donde quieren. Y encima creeré que les debo más. Porque estoy desconectada. Y me valoro por criterios externos. Y a partir de hoy me voy a revisar con lupa por amor a mí. Siempre digo lo mismo. Por amor a mí primero. Por amor a la familia después. Por amor a los amigos. A la comunidad. Pero desde un ser pleno, satisfecho y cuidado. Pues ideas para reflexionar. Y ahora vamos a meditar. Así que ahora vamos a poner una música de fondo, bonita, para el ser. Porque el ser más importante de mi vida soy yo. Todo depende de cómo está el ser. Así que voy a adoptar esa postura cómoda de meditación. Con mi espalda recta. Los pies apoyados suavemente sobre el suelo. Puedo apoyar mis manos en el regazo si lo deseo. Y escucho esta suave melodía que me acompaña. Y me ayuda a relajarme. Así que con una respiración honda, profunda, consciente. Voy a oxigenar todo mi cuerpo. Y al soltar el aire, suelto tensiones, estrés, exigencias extremas. Inhala paz. Inhala oxígeno puro. Exhala tensión, preocupación. Estrés. Y ve relajándote completamente. Manteniendo un estado de vigilia. Despierto, pero relajado. Nota tu cuerpo relajado, tranquilo. Tus ojos. Tus facciones calmadas. Tus hombros. El pecho relajado. Abdomen. Tus piernas. Tus pies. Suelta toda la energía cansada del día. Y te vas interiorizando ahora. Hacia un espacio tranquilo interior. Que vas a diseñar a tu medida. Un espacio en el que te sientes tú mismo. Libre de influencias. Ve creándolo ahora. Ve creándolo ahora. Como es ese lugar. Los colores. La decoración. El ambiente. Los sonidos. Ve creando ese espacio interno. Y te sientes tú mismo, tú misma. Libre de influencias. Y en ese lugar. Personal. Te invito ahora que. Por unos momentos. Por curiosidad. Por curiosidad. Reproduzcas una sensación. En la que te sientes. Impotente. Con mucha autoexigencia. Con mucha demanda. Con mucha demanda. Un momento de ese estilo. Reproduce esa sensación. En tu lugar tranquilo interior. En tu lugar tranquilo interior. Y ahora. Con sentimiento. Y con el corazón. Te invito a que te digas a ti mismo. Soy un ser. Totalmente. Valioso. Soy un ser que merezco. La tranquilidad. La armonía. Y el bienestar. Soy un ser valioso. que merezco. Que merezco la tranquilidad. La armonía. Y el bienestar. Siéntelo en tu habitación tranquila interior. Soy un ser valioso. Soy un ser valioso. Que merezco. Que merezco armonía. Tranquilidad. Bienestar. Y esa energía es como una luz. La luz. La luz. Que va diluyendo. Esa sensación de impotencia. De autoexigencia. La luz. De tus pensamientos puros. De armonía y bienestar. De armonía y bienestar. Diluye la autoexigencia. Y la impotencia. Y una calma profunda. Entra en tu mente. Y una tranquilidad especial. Inunda tu corazón. Llénate de la luz. De estos pensamientos calmados. Que inundan tu mente. Y abraza tu corazón. Y así te cuidas. Cuidas tu jardín interior. Con autoamor. Autocuidado. Autovaloración. Antídotos. De la autoexigencia. Amate tú primero. Cuídate por dentro. Y tus células sonríen. Porque se oxigenan. Y danzan. Con la luz de tu amor. Y tu cuerpo se repara. Y tu mente se sana. Y tu corazón sonríe. Después de tanto tiempo. Porque le prestas atención. Bella alma. Bella alma. Que reconoces quien eres. En este lugar especial. En tu interior. Que bien. Que alegría. Recuperar. Mi conexión interna. Recuperar las riendas de mi vida. medicina para el alma. Me doy cuenta de que valgo. Por mi ser. Espiritual interior. Que es amor. Que es felicidad. Que es paz. Alegría. Cooperación. Tantos tesoros yacen. En el fondo de tu corazón. Y ahora. Los atiendes. Estás. Cuidando tu jardín interior. Y todo se pone bien en tu mundo. Y las personas se acercan a ti. Disfrutan de tu compañía. De tu sonrisa. De tu sonrisa. De tu brillo en los ojos. Eres un ser. No un hacedor. Eres un ser brillante. Una estrella. Que anima este cuerpo. Pon tu luz primero. Antes de la acción. Mantén tu llama encendida. Mantén tu llama encendida. Mantén la vela encendida. El vaso lleno de agua. No te vacíes. Por nada ni por nadie. No te vacíes. Eres importante. Créetelo. Y en ese estado de autorrespeto. De autoamor. Atraes la luz. De la fuente divina. Que se alegra. De ver tu cambio interno. Que sonríe. Que sonríe. Al ver que le has entendido. Y sobre ti llueve. Gotas. De luz amorosa. Gotas. Gotas de alegría. Una luz que te recarga. Que te fortalece. Que te nutre. Que te envuelve. Que te protege. Siente. Siente esa protección. Y no te desconectes. Y quédate ahí unos momentos. Regando tu jardín interior. Con la lluvia luminosa. Nutritiva. Virtuosa. De la fuente divina. Que incondicionalmente te ama. Que incondicionalmente te ama. Con este estado tranquilo. Lleno, pleno y armónico. El corazón da las gracias. Y graba esta experiencia profundamente. Para cuando te haga falta. Deja que la energía se reparta por todas tus células y tu ambiente. Y respira hondo, profundo, consciente, tranquilamente. Tienes todo el tiempo del mundo. No hay prisa. Y cuando lo sientas, poquito a poco, regresas. Y te vas moviendo un poquito. Y abres tus ojos si estaban cerrados. Un chantí. Un chantí. Un chantí. Y de alguna manera, pues eso también vaya cambiando nuestras formas automáticas de funcionar. Y podamos tener una mejor calidad de vida. Donde podamos ser, pues, personas que dirigen sus vidas y no que los demás nos dirigen a nosotros. Pues muchas gracias y hasta pronto. Y hasta pronto. Om chantí. Gracias por ver el video.